Hola, bienvenidos a mi canal de nuevo, mi nombre es Cintia y hoy vamos a hacer este video del reto del Xavi Bunny y hoy tenemos como invitado a mi sobrino, Kevin. Hola. Él está empezando a hacer videos también y yo les voy a poner su canal aquí en su carita. La persona que tira los malvaviscos primero o se lo llena y ya no puede más, entonces es el que pierde y la persona que tiene más malvaviscos en su boca entonces gana. Así que, ¿qué vas a ganar, Kevin? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué quieres que tu premio sea? Yo no sé. Ok, bueno, él no sabe, pero va a ganar un premio. Ya, esto va a ser de él, lo agarra y ya está para mí. Bueno, vamos a comenzar y vamos a ganar primero y voy a decir, cada vez que tengas uno de esos malvaviscos en tu boca entonces tienes que decir, chau y bunny, ok. Y bueno, vamos a... ¡Deseame suerte, deseame suerte! Good luck, Kevin. You can't eat it, ok? Pero ustedes dicen que no lo puedo comer. Chau y bunny. Chau y bunny. Ya son dos. Chau y bunny. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Muchas? ¿Muchas? ¿Cómo? 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 ¿Puedo probar algo? ¿Puedo probar algo? ¡Mmm! ¡Grande! Este es el rotezaje y este es el chupy bunny ¡Mmm! 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 ¡No pude más! ¡No pude más! ¡Hasta ella me está haciendo llorar! ¡E Practice la 10! ¡Nos sabemos cuánto fue! ¡Cuánto fue? ¡Díganme! ¡Pero! ¡No pude! Y bueno, vamos a hacer el reto con mi sobrina, así para hacer más divertido y bueno, ya, ¿vamos a comentar? Sí, ya. Voy a mí primero. ¿Vas a contar, Kevin? Me está diciendo a mi sobrina que cuente. Y comenzamos. ¿Qué? 4 4 5 1 5 5 5 5 5 6 6 No puedo más Estuvo bueno, ok? Estuvo bueno Y bueno, vamos a hacer más retos con mis sobrinos Así que les invito a su canal de Kevin Si quieren que hagamos más retos como estos Ponle manita arriba a este video Y haremos más retos para ustedes Muchas gracias por ver este canal y espero que les haya gustado este video Y sean divertidos Adiós, nos vemos en el próximo video Bye Adiós